Bueno, trabajamos con varios temas. El primero que hicimos, estuvimos trabajando con el Ejecutivo, estuvo el ingeniero José Gamboni a cargo del área de Catastro. Nos habían planteado desde el Ejecutivo una subdivisión simple distinta a la que tenemos, como para que la gente entienda un poco, la subdivisión simple en Villa General Belgrano es subdividir un lote hasta 10 unidades. En la provincia hay una subdivisión simple hasta 25 lotes. Entonces, lo que nosotros queríamos es ver de qué manera podíamos más o menos tratar de la misma manera cuando una persona que tiene un lote de gran superficie puede dividirlo entre 11 y 25 lotes. Lo que hemos hecho es que haya un tratamiento un poco diferenciado, digamos, ante la provincia se va a presentar como lote, como subdivisión simple, pero en la municipalidad se le van a hacer algunas exigencias como si fuera un loteo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le van a exigir los servicios, que se le va a exigir cordón puneta, que se le va a exigir también de que se le entregue al municipio el espacio público y el espacio institucional. Siempre que nosotros pensamos en un nuevo lugar para vivir donde el municipio tenga que prestar servicios, donde las cooperativas tengan que prestar servicios, nosotros tenemos que recibir algo a cambio también. No solamente que sea un negocio la tierra, sino que nos empiece a traer problemas en donde sale dinero para las distintas instituciones de la villa y eso tenemos que empezar a estar seguros de que se cumpla. Como nosotros teníamos esta posibilidad, lo que hacemos es le agilizamos al inversor que entre 11 y 25 lotes, ante la municipalidad lo presente como loteo, pero ante la provincia como subdivisión simple. Se fue aprobada por mayoría, hubo el concejal Teo Romero que decidió abstenerse de este tema, pero el resto lo entendieron y lo pudimos charlar mucho este tema, nos llevó dos sesiones a trabajar. Y el tema número dos que estuvimos hablando es un proyecto que nos sube el Ejecutivo en donde hace un tiempo atrás, en reuniones de turismo, en la FITA específicamente, la FEGRA, la federación donde está incluida la JAP, nuestra institución madre de hotelería, incluye o quiere incluir a las casas que se alquilan temporariamente. Una sola casa, no complejo. Esto no existía, esta categoría, entonces nos han subido una ordenanza, como tiene un valor y tiene que tener un valor de cobro y de inscripción, nosotros lo que hicimos es darle primera lectura, a partir de esto el miércoles que viene a las 20 horas vamos a estar haciendo audiencia pública, donde vamos a escuchar seguramente lo que opina la asociación hotelera, lo que opinan los dueños de estos complejos, pero hoy es muy difícil que uno no los tenga en cuenta. Por lo que ha hecho de investigación el área de turismo de la municipalidad, son 104 unidades las que tenemos en Villa General Belgrano, puede haber de dos pasajeros, de cuatro, o sea, son varias plazas las que hoy se encuentran en este lugar. ¿Cómo las empieza a encontrar uno? A través de internet, sin duda, hoy el ofrecimiento no es como lo veíamos antes a través de una pizarra, de un cartón de algo que se hacía en las entradas de los pueblos, sino que se hace por internet y entonces hoy empiezan a tener varios días de alojamiento. Tenemos que tener en claro también que dentro de esta categoría hay como una variación. Hay gente que alquila unos poquitos días al año, digamos en enero, alquila 30 días, 40 días al año, pero hay otra gente que está en los valores normales de la Villa, que está en los valores de los 120 días, 90 días. Entonces, esos son los que estamos preocupados nosotros, porque ellos al hacer un ofrecimiento en forma digital, por supuesto que reciben mucha gente ya en sus lugares, y además esto ya no deja de ser perjudicial para los que están inscritos, para los que están controlados por la municipalidad. Y por eso es que la FEGRA ya toma este tema como importante y decide que se apoyen los distintos pueblos de la Argentina y ciudades de la Argentina turísticos en estar haciendo de estas ordenanzas. Por supuesto que es la primera lectura, en donde la aprobamos todos por unanimidad, y ahora trabajarla y ver cuál es la mejor ordenanza que tenemos que sacar. ¿Cuál es su arma? Dice, entre estas diferenciaciones que usted marcaba, el que alquila unos pocos días, el que alquila ya como un establecimiento turístico. Y es lo que nosotros queremos, nosotros no nos interesa, y desde la Secretaría de Turismo y la Asociación Hotelera, siempre sabíamos de estas pequeñas viviendas que eran utilizadas hace muchos años y en realidad se manejan a través del boca a boca, pero tenemos que ponernos a estudiarlo y por supuesto el que haya que inscribirlo, porque tiene muchos días al año, va a tener que recibir lo que dice la ley, de que paguen servicios comerciales, que paguen monotributos, que estén inscritos como corresponde. Y eso nos va a llevar también a la municipalidad a tener que controlarlos, exigirles matafuegos, exigirles instalaciones eléctricas en condiciones, porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que el turista que visita estos lugares se sienta seguro, ¿no? Esto es algo que siempre nos costó a nosotros, entre lo irregular y lo regular, la gran diferencia que podía llegar a haber. Mucha calidad había muchas veces, pero también estábamos inseguros de lo que se ofrecía, entonces tenemos que salir a trabajarlo. ¿Qué pasó con los otros temas que había en el orden del día? Teníamos una subdivisión, una ordenanza específica que nos pide la provincia por los lotes de la calle de Estados Unidos, lo vamos a trabajar la semana que viene, se tiene que trabajar por un pedido de la provincia cuando es una subdivisión que tiene necesidad el Estado, sea municipal, provincial o nacional, se lleva a una ordenanza específica. Entonces eso es lo que nos subieron. Perdón, trabajamos también con el tema de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso de venta de bebida alcohólica en Villas Canarias Belgrano, lo vamos a seguir trabajando, nos quedan algunas dudas que hemos pedido. ¿Son de la fiesta? No, en realidad la ordenanza establece la venta de bebida alcohólica todo el año, en donde uno de los ítems es la fiesta de la cerveza. Pero tenemos que trabajar un poquito más para estar seguros que esa ordenanza sirva. Entonces yo calculo que puede estar saliendo la próxima semana o si no después de las vacaciones de julio que nos volvemos a reunir. Pero lo importante es que durante julio ya tengamos la ordenanza en funcionamiento para podernos reunir con todo el Ejecutivo, con todos los comerciantes de la Villa que tienen esta necesidad.